No puedo vivir cuando más necesite, cuando solo encontrara, fuiste tú, fuiste tú. Hablándome, guiándome, y sintiéndome lo que debía ser, hablándome, guiándome, y sintiéndome lo que debía ser. ¡Aleluya! Sin tu amor, ¿qué sería de mí? Sin tu amor, no podía vivir cuando más necesite, cuando solo encontrara, fuiste tú. Fuiste tú, si tu amor, ¿qué sería de mí? Sin tu amor, no podía vivir cuando más necesite, cuando solo encontrara, fuiste tú. Fuiste tú, hablándome, guiándome, y sintiéndome lo que debía ser, hablándome, guiándome, y sintiéndome lo que debía ser. ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba que esto es una fiesta! ¡Vamos! ¡Arriba, tío!